Escúchame, muy bien. Han pasado casi 20 años desde que salió Hannah Montana. ¿Cómo dices que dijiste? ¿Cómo dices que dijiste? Y yo me convertí en el Grinch. Estoy ocupado. Por supuesto que si paso el odio a las 10, podría terminar a tiempo para recostarme, mirar al techo y deslizarme hacia la locura. De las redes sociales. Te explicaré. En este futuro tengo 23 años. ¿Qué loco, no crees? Pues bien, cuando tenía como 10 años y en el 2012 se iba a acabar el mundo... Los mayas se cumplen el 21 de diciembre de 2012. Día en que supuestamente acabará el mundo. ¿El mundo en realidad sí se terminó en 2012? Yo pensaba. Uno, dos... ¡Jamás tendré novio! Pero aquí estoy. Y este es el futuro. Siempre me ha gustado la ciencia ficción. Aquí estamos. Y esta es mi historia. Por allá desde el 2010 al 2015 era la época durada de YouTube. Todos éramos felices, bastante jóvenes por cierto, y queríamos ser youtubers y millonarios. Bueno, al menos yo. ¿Y a quién engañamos? Los youtubers reales se veían así. ¡Observen! ¡Uy! ¡Uy, luta de toro! ¡Es mi amigo piel! ¡Firme la circular! ¡Déjame entrar! ¡No! Ok, vamos. ¡No deja! ¡No escucho nada! Bueno, mando, mando. No, ya no más. ¡No, mando! ¡No, mando! ¡No, mando! ¡Me estás masticando! ¡Qué hago! Antes, yo era Jennifer Cero Madrid. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Son como tu cara. Son como mi cabeza. Son más grandes que... Son como dos cabezas mías. Y una mano. ¡Galletas de... ¡Galletas de... Dos por uno! ¡Dos por uno! ¡Qué bien! ¡Ay, qué bien! Vamos a bailar así. ¿Qué vamos a decir? ¡Llegó el pavo! Esperé. Esperé. ¡Déme unas galletas! ¿Tú son unas galletas? ¡Sí, casi! Porque al parecer, todo el mundo se llamaba Jennifer Madrid. Lo que quiero es que te diviertas, pero con contenido de calidad. Ya que estamos tan saturados de información que, bueno, voy a volver a las redes, pero quiero que aprendas algo. Seguramente, ni te acuerdas qué TikTok viste ayer, o peor aún, hoy. Pero aquí sigo, para ti. Así que... Soy Bye Jennifer Madrid. Esta vez tengo 22 años y he vuelto a YouTube. ¡Woohoo! Por temporada, el primer video del mundo. No, 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 no Ay, te digo que lo ando No sé qué mandaría. ¿Qué pasa? ¿Me pegué la pierna?